Las bancadas de Libertad y Refundación y del Partido Salvador de Honduras esperan contar con los votos de una facción del Partido Liberal para lograr mayoría en el Congreso Nacional y derogar una serie de leyes que en el actual Congreso Nacional se aprobaron en la última década y que a juicio del nuevo gobierno han sido nefastas. Libre y PCH tienen en la mira la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico sede, las últimas reformas del Código Penal y Código Procesal Penal, las reformas de la Ley Especial contra el Lavado de Activos y otras que desde el punto de vista fiscales han sobocado la institucionalidad y fomentado la corrupción. Pasado, por supuesto, control bajo la dictadura del Partido Nacional, endeudaron el país, aprobaron fondos a discreción, no sesionaron de manera presencial. 50 diputados de Libre que estaremos listos para garantizar la gobernabilidad, para garantizar que desde el Congreso se puedan derogar las leyes que el pueblo hondureño ha demandado y solicitó a través de su voto. Como por ejemplo, la derogación de las sedes, va para afuera. El tema de los peajes, va para afuera. El tema de la energía eléctrica, esos contratos leoninos, va para afuera. El tema del salario mínimo de los trabajadores, va para arriba. Son cosas que el pueblo demandó. ¿Qué viene ahora? La ley de secretos, va para afuera. Vamos a construir un código penal a la altura del pueblo, que no defienda corruptos y narcotraficantes y lavadores de activos. La diputada electa del PCH, Fátima Mena, manifiesta que es necesario derogar una serie de leyes, entre ellas la ley de secretos, para que el dinero público no sea motivo de secretividad, de la misma forma que derogar las reformas que le hicieron al Código Penal para que la impunidad no siga operando. El Estado de Derecho es principal, para eso primero hay que ir a limpiar la casa. Necesitamos ir a deshacer todos esos pactos de impunidad que fueron aprobados recientemente, está en que se puso un artículo para que se le pudiera dar prestaciones a los secretarios de Estado, a los ministros, que es algo que jamás habíamos visto. Entonces, las primeras acciones no tanto es de ir a hacer como de ir a deshacer. Creo que priorizar temas como por ejemplo la derogación del Código Penal de la Impunidad, de la ley de sedes. Esto ocupará un diagnóstico, probablemente no se podrá hacer en la primera sesión, pero sí salar las mesas para poder dar respuesta inmediata, acompañar un proceso para la rápida instalación de un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. En el nuevo Congreso Libre, con 50 diputados y PCH 10 diputados, actuarán en bloque y mantendrán 60 votos seguros para impulsar cualquier proyecto legislativo. Sin embargo, esas dos fuerzas necesitarán el apoyo de cinco diputados no alineados del Partido Liberal para alcanzar la mayoría simple con 65 votos, la cual permite derogar leyes secundarias. Para Centro de Noticias, GOTV les informó Carolina Martínez. ¡Gracias!